Yo soy una chica que vivo en Madrid, en España, y sinceramente soy una mujer muy poco activa en todo este tema de redes sociales. Pero me he animado a dejar mi testimonio por aquí porque, sinceramente, es la primera vez que lo hago. Merece la pena porque yo creo que en algún lugar del mundo alguien puede oír esto que voy a contaros y le puede servir, pues como a mí me ha servido muchas veces escuchar a otras personas. Yo conocí a Anastasia en internet buscando algún tipo de hechizo, algún tipo de magia. Venía de una separación con una persona que llevaba como un año con ella, un tipo totalmente evitativo. Me tenía pero no me tenía, éramos todo pero no éramos nada, no se le podía poner título a lo que teníamos y un largo etc. Todo eso me llevó a que durante ese año de relación yo intentara solucionar mi situación con él, con magias, hechizos, todo tipo de brujería, chamanes, tarot, todo el tipo de exoterismo que puede existir, yo lo manejaba. Resumiendo que en un año yo gasté un poquito más de 20.000 euros en todo este tipo de cosas. Imaginaros lo que significa esto, una ruina total. Pues la última vez que este señor me dejó, yo a la desesperada buscando la magia en internet encontré una meditación de Anastasia. La escuché y me cautivó. Y entonces me puse a investigar en las redes de ella y digo, pues mira, es una mujer que tiene muchos seguidores tal cual. Y me pongo a leer las opiniones de la gente, pues lo que hacía y tal. Entonces esa noche a la desesperada, vuelvo y repito, por buscar la solución a mi vida, decido comprar su combo, el combo. Esa misma noche empiezo como una loca a leer ese combo, quería llegar al final, hacerlo todo perfecto. Y cuál es mi sorpresa, que después de muchos días esta persona me escribe un mensaje. Era la noche de reyes en España, una noche mágica y para mí aquello cambió mi vida. Y entonces fue la primera prueba que tuve de que en alguna parte buena de este camino estaba y que a lo mejor lo de las brujerías y todo eso no era tan eficiente como esto que estaba haciendo. Con mis estudios, esa noche cuando recibí ese mensaje ya no lo contesté porque ya estaba en la parte del manual del contacto cero y para mí fue mágico. Empecé con mis estudios a diario, leía todos sus manuales, los compré todos, los vídeos los oía todos. Era como una loca, como una loca, me obsesioné. Y a los pocos días de esto yo estaba con una alegría que era algo sobrenatural, estaba totalmente cambiada. Mi vida estaba siendo otra, pese a que no tenía a mi persona especial, estaba feliz. Yo decía, no doy crédito a lo que me está pasando. Esto estoy hablando del 5 de enero y resumiendo puedo deciros que el 25 de enero mi persona especial se apareció de una forma insólita, insólita, tal cual yo lo había pensado, diciéndome una serie de frases y cosas que jamás había dicho y un largo etcétera. Esta fue la siguiente prueba tan grande que me estaba regalando los conocimientos que yo estaba recibiendo indirectamente de Anastasia a través de sus manuales y de su combo. Volví con esta persona, pero ahí cometí el gran error, que creía que ya lo sabía todo, yo creía que ya lo tenía todo resuelto, me descuidé de los manuales, me descuidé de todo porque ya yo me daba como diva, ya yo me veía en otra dimensión. Y el primer error fue tener intimidad con él, mis inseguridades y esos largos etcéteras. Y nada, este regreso duró muy poquito. A los 7 días, de una forma inesperada y una versión mejorada de dejarme, este señor me volvió a dejar. Pero no sé qué me pasó, no derramé una lágrima, yo estaba feliz. Y lo que hice fue armarme de valor, ya yo había visto acerca de las sesiones privadas de Anastasia y tal, yo tenía intención de empezar con ellas una vez que terminara con el manual, pero como el hombre apareció tan pronto, no tuve tiempo de nada. Enseguida contacté con Maribel, tenía muchas dudas porque yo estaba indecisa, yo decía a lo mejor no es ella directamente, una mujer con tantos seguidores, esto tiene que ser una especie de ángel que todo el mundo quiere tocar y cómo va a atenderme ella personalmente y etcétera. Me contestaron enseguida, me dijeron que sí, que era ella personalmente y compré una sesión urgente. Me dieron cita para el día siguiente, yo no dormí nada, estaba muy nerviosa por ver quién era, cómo era, qué me decía y para mí fue una maravilla. Ese primer encuentro fue amor a primera vista, cuando yo la vi tan bella en aquella pantalla, atendiéndome de una forma tan cercana, como si me conociera de toda la vida y yo iba toda expectante pensando en aquello de manifestar y tal y que ella me enseñara, que me diera la receta mágica, la manifestación perfecta y me llevé la sorpresa. Empezó a destapar cosas de mí que yo jamás pensé que existirían. La que he vuelto soy yo y la que se ha llegado a conocer soy yo. Yo he conseguido muchas cosas bonitas desde el mes de enero que estoy en sesiones privadas con Anastasia. Para mí ha sido una bendición. Yo he logrado, no sé ni de qué manera porque eso sí no lo sabría explicar, pero he logrado sacar a flote mi negocio que lo tenía totalmente hundido. Simplemente pensando en mí, centrándome en mí, ampliando mi campo energético, siguiendo todas sus instrucciones, yendo a fondo a mi pasado, cosas que me duelen y que hasta me dolía confesar las cosas que yo nunca había hablado. Y esto, soltar todo esto, ha permitido que mi energía fluya de tal manera que mi negocio se me ha levantado de una manera insospechada. Otro cambio muy grande que he hecho ha sido un cambio físico en mí. Yo he adelgazado 14 kilos al punto que me asusté y he ido hasta el médico a mirar si estaba teniendo algún tipo de patología, que me hicieran unas analíticas, y no tengo nada, todo lo tengo perfecto. Toda la gente me dice, ¿pero qué has hecho? Y yo me he inventado, no, estoy yendo a un nutricionista, a un gimnasio incierto. El máximo gimnasio que he hecho es comprarme una goma elástica para fortalecer un poco los brazos. Pero se me ha quedado un cuerpo perfecto, un físico perfecto, me siento fenomenal y estoy feliz. Tengo una felicidad que yo no conocía, tengo una paz y tengo una seguridad que yo no me imaginé que tuviera. Siempre he sido una mujer fuerte, pero no sabía que sentimentalmente era tan débil. Y ahora me he descubierto que mis sentimientos se han sanado. Os dejo esto aquí para que sepáis, chicas, hablo como mujer porque mujer soy, que la mejor inversión que pueda hacer una mujer es invertir en uno mismo. Yo nunca me imaginé que invertir en mí fuera tan barato y tan rentable. Jamás. Os animo a todas de verdad a que penséis en vosotras, a que indaguéis en ese pasado, a que busquéis ayuda y creedme que la ansiedad se puede controlar. Os habla alguien que ha estado en noches enteras ansiosa, días enteros, tirada en una cama porque no quería nada, nada, no quería nada. Y no porque este hombre solo me dejara, porque es que me han dejado muchos hombres. Pero es que claro, yo no me daba cuenta por qué me dejaban. Al hundirme de esa manera, estaba hundiendo mi vida entera, estaba hundiendo a mi familia, desatendía a mi familia, desatendía mi negocio, me desatendía a mí. Me he encontrado yo y cuando me he encontrado yo, lo he encontrado todo. Y el encontrarme yo se lo deberé siempre a Anastasia. Anastasia es quien me ha abierto los ojos y ella es, desde su humildad, desde su sencillez tan maravillosa, quien me ha hecho ver lo mejor que tiene el ser humano, que es su interior, que es su felicidad, que es su luz y su energía. Invertir en vosotros, que es la mejor inversión del mundo. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y aquí estamos de regreso con un videíto, ¿verdad? Que yo les quiero llevar hasta su casa. Muchas gracias por seguirme en todas mis redes sociales. Acuérdense que también tenemos el Facebook, el fanpage, que ya somos más de medio millón de personas. No se olviden que todos los jueves ya tenemos nuevo Posca. Si quieres escribirme tu caso, escríbelo a ayúdameanastasiapodcast.gmail.com Si quieres una cita privada conmigo, anastasiaspail.com.mx Y bueno, pues vamos a comenzar hoy con un video extraordinario porque vamos a hablar de las señales que de pronto te empiezan a llegar cuando tu persona especial está como que ya pensando en ti, ya quiere retomar la relación. Y esto es muy interesante porque vas a comenzar a sentir cambios. Cuando una persona te pide espacio, generalmente lo lleva pensando un tiempo. No es una cosa que se levantó un día y dijo, oh, generalmente lleva tiempo pensándolo. Entonces, cuando tú le das su espacio y entras en contacto cero, realmente le dices si esto es lo que tú quieres. Entiendo que se trata a veces de retomar la relación. Piénsalo, estás seguro, estás segura. Esa parte la entiendo normal. Pero hay un momento en que si esa persona te dice no, 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 o te está haciendo muchas groserías o te está haciendo mucho daño, de cualquier manera tienes que echar para atrás y darle esa supuesta libertad que quiere. Esa persona también es humano y no creas que no tiene emociones, a menos que sea un psicopata y en ese caso huye, va a tener cambios emocionales y químicos en su cuerpo, hormonas que van a manejarse y a moverse de diferentes maneras que lo harán también entrar en duda y ansiedad. Como no quiere dar su brazo a torcer porque él o ella te dejaron, te dijeron que necesitaba espacio, te pusieron el cuerno, lo que sea, empiezan con tonterías, te dan un like, ven tu historia, pero no hacen nada más. La razón por la que no hacen nada más es porque están esperando que tú lo hagas por ellos, por ego o porque realmente se dieron cuenta que te extrañan y que te necesitan. Pudieran comenzar a medirte, mandarte un texto casual en el cual te preguntan cómo estás o alguna excusa que encuentren, dejaron su corbata o la playera de Mickey Mouse en tu casa, cualquier cosa porque están buscando excusas para acercarse a ti y saber si avanzaste o no. Eso es lo que quieren, saber si estás ahí todavía disponible o no. No tanto como para regresar, sino para continuar en su fiesta y al tiempo sabiendo que tú estás ahí, que todavía sigues dependiente, no tener que hacer ese esfuerzo extra por regresar. Cuando hay una separación es porque hay una baja en la atracción emocional, no siempre es física. O sea, esa persona de repente sintió que no sentía igual. Pero esto pudiera ser porque no siente el enamoramiento del principio y son adictos al enamoramiento, al rush, a las hormonas, del placer, de todo esto es nuevo a esa noticia. Y pudiera ser que le tienen miedo al compromiso y ya saliéndose de la relación contigo comienzan a sentir de pronto ese vacío. Así que a veces no es tan malo. Actúan como si tienen poder sobre ti todavía. Es decir, si entran en contacto contigo, hablan como siempre. Se ponen celosos, te pueden hacer una escena de celos como que rápido me olvidaste. Temas así porque en el fondo ellos quieren continuar teniendo este control sobre ti. Mucha gente quiere que el ex regrese a las 24 horas. Yo les voy a decir que los mejores regresos cuando tarda y tú persistes en tu contacto cero y creces y haces tu vida y hasta sales con otras personas. Ahí es cuando veo que hay más oportunidades. Yo he visto regresos a los 8 o 9 meses de contacto cero, pero con manifestación y con repeticiones constantes. Ahora hay personas que me dicen, bueno Anastasia, pero es demasiado, ¿no? O sea, está repitiendo y ya 9 meses. Eso depende de cada quien. ¿Qué tanto quieres esta relación? ¿Qué tanto te interesa echarte ese clavado? No pares tu vida. Ese nunca va a ser mi consejo porque la vida también te puede sorprender. En mi nuevo manual, el poder mágico de las repeticiones, descárguenlo desde mi página web. Aquí explico por qué repetir y repetir y repetir el mismo concepto y a la vez que es como... A ver Anastasia, repito, me acabo de leer tu manual, estoy repite, repite, pero al mismo tiempo me estás diciendo que haga mi vida. ¿Cómo hago esto? Es muy fácil. Tú tienes que aprender el arte de la manifestación. El arte de la manifestación no es estar llorando en una silla y buscando los resultados, porque todas las personas que han manifestado salud, éxito profesional, estrellas de Hollywood que hoy en día ya sacan testimonios de cómo manifestaron tantas cosas, no es solamente porque manifestaron y se pusieron a llorar porque al día siguiente no les dieron el papel, sino que continuaron con su vida. Aunque tuvieran que trabajar de meseros hasta llegar a tener el puesto que tienen, y no estoy diciendo que ser mesero sea malo, al contrario, cualquier trabajo dignifica el ser humano. Sin embargo, una persona que quiere estar en el espectáculo busca un trabajo a un lado, lo que sea, para poder sostenerse, ¿verdad? Y poder llegar a esa meta que están buscando, que sea ser un artista, un actor, un músico, un ingeniero, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí vemos que si hubieran desistido, quizás no hubieran tenido esto, pero para tener esto tenemos que repetir, repetir, repetir y continuar, continuar, continuar y repetir, 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 aunque en el 3D estás haciendo otra cosa, aunque en el 3D no estés con esa persona. Ahora, ¿cuánta energía le quieres meter? Esa persona vale la pena. Yo te recomiendo mucho que también descargues mejor el combo que hice, que viene una meditación de autoconcepto que quiero que la escuches 21 días. Si te quedas dormida o dormido, no me importa. Y además de la meditación, me interesa que también leas el manual El Poder Mágico de las Repeticiones. Es extraordinario manual, como todos mis manuales que han ayudado a muchísima gente y son realmente bestsellers porque van al grano. Entonces, aquí hablo de que es importante de que ellos sientan este desconecte que tú sigas manifestando y que ellos inviertan en la relación. Inviertan, quiero decir, inviertan emocionalmente, que te extrañen, que vean que tú no les vas a ir a rogar, que vean que tú estás haciendo tu vida, que te ves preciosa. Al salir también con otras personas, y no estoy diciendo que hagan cosas en contra de sus valores, pero al mover esta energía, tú cambias y te empoderas también. Porque estás viendo que, caray, o sea, quizás me abrí una red social y al día siguiente tengo no sé cuántos likes o ya tengo gente chateando y este tarú, esta taruana por ahí, que no me voltean a ver. Entonces, te empoderas, nunca metas todos los huevos en la misma canasta. Las abuelitas lo decían así, siempre ten tus velitas prendidas. Y esto era por algo. Entonces, no descartes tu vida, no descartes lo que te pueden traer por acá. Yo cuántas veces he visto que están saliendo con alguien en mis sesiones de Zoom o de Skype, y de pronto aparece el otro ya con el anillo de compromiso, porque fue tanto el miedo energético y emocional que le mandaste. No le estén toda la seguridad, por favor. No te abras de corazón inmediatamente. Si esa persona te busca, no le digas el primer día, te amo, no puedo vivir sin ti. Si te he pensado todo este tiempo, he notado muchísimo como cuando regresa la persona y luego, luego se van a la cama y luego, luego se hablan del corazón, que ya lo habías hecho antes, abrirte el corazón y te funcionó. No, vete paso a paso. Y si esa persona quiere ser tu amigo cariñoso o tu amiga cariñosa, dile claramente, no es lo que estoy buscando, o todo o nada. Si es lo que quieres, te tienes que atrever. Incluso cuando comienzas a hacer las repeticiones constantes, algo pasa. Algo pasa que esa persona comienza a pensar en ti más de la cuenta. Yo tenía una clienta que no quería que su persona especial trabajara en cierto trabajo que le habían ofrecido, porque había ahí una ex que lo andaba como que son sacando. Ella empezó a repetir que no, que no, que no, que no. Y todo parecía que se iba a entrar al trabajo. Todo parecía haber, no entró al trabajo, porque ya comenzó a manifestar para él otro trabajo. Pero no salía de ahí. Todo lo que le decía al 3D es que se iba a entrar, que se iba a tener esa oferta, que se iba a tomar ese trabajo. Y no fue así. ¿Por qué? Porque ella no dejó de repetir. Entonces, es importante persistir. Las coincidencias que pasan, no hay que forzarlas. No siempre es el coche del vecino que es la misma marca que el coche de mi ex. No, porque ese ya está siempre ahí. Cosas que de repente te pasan, una plática, incluso un video mío que tú te estás haciendo una pregunta y ¡pum! te salta mi video. Por favor, vean mi podcast. Se está poniendo muy bueno y aparte, ahí sin censuras, ¿eh? Ahí hablo sin censuras porque es mi posca, el posca de Anastasia. Entonces, ahí sí me echo hablar y digo todo lo que tengo que decir, que a veces aquí nos limitan un poco. Mucha gente me dice, es que me habla cuando se toma copas de más. Es bueno y malo. Bueno porque baja sus barreras y en ese momento ya no tienes ego tan dominante que no te marca, que no te dice que te extraña. Malo, porque al día siguiente si está muy aéreo, capaz que ni se acuerde, entonces tú te sientes mal porque no te hizo la otra llamada. Sin embargo, si es una señal que te llame a las 3 de la mañana diciendo que te necesita porque está aéreo, porque hay una parte de verdad que dicen que los borrachos y los niños no mienten. Sin embargo, no le hagas la puerta de tu casa, no te vayas a encontrarlo al bar de la esquina y no tengas intimidad con él. Si no te llama al día siguiente, tú tranquilita o tranquilito, espérate que el universo mueva sus fichas, que pase ese puente de sucesos. ¿Cuánto quieres esto? Eso lo decides tú. Y como siempre les he dicho, cambiar al tuercas. A ver si alguien escribe acá abajo quién es el tuercas, porque luego los nuevos me preguntan. O sea, te va a costar un desgaste más energético que una persona que ya viene más lista. Pero lo que yo les quiero decir es que es tan importante que tengan tu pérdida y al mismo tiempo tú manifiestes, manifiestes, manifiestes y manifiestes. No te quedes todo el tiempo tan poco atorada o atorado en las señales. No estés manifestando señales todo el tiempo porque capaz que es lo único que tienes. No. No, manifiesta la historia final. Vean el video método definitivo para que regrese tu ex. Manifiesta lo que tú quieres con esa persona finalmente. Muchas gracias, amigos míos. Por favor, váyanse a mi página web. Vean los combos, vean los videocursos que están descargándose con gran éxito. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Yo conocí a Anastasia en internet buscando algún tipo de hechizo, algún tipo de magia. Venía de una separación con una persona que llevaba como un año con ella, un tipo totalmente evitativo. Me tenía pero no me tenía. Éramos todo pero no éramos nada. No se le podía poner título a lo que teníamos y un largo etcétera. Todo eso me llevó a que durante ese año de relación yo intentara solucionar mi situación con él con magias, hechizos, todo tipo de brujería, chamanes, tarot, todo el tipo de esoterismo que puede existir. Yo lo manejaba. Resumiendo que en un año yo gasté un poquito más de 20.000 euros en todo este tipo de cosas. Imaginaros lo que significa esto. Una ruina total. Esa noche a la desesperada, por, vuelvo y repito, por buscar la solución a mi vida, decido comprar su combo. Esa misma noche empiezo como una loca a leer ese combo. Quería llegar al final, hacerlo todo perfecto. Y cuál es mi sorpresa, que después de muchos días, esta persona me escribe un mensaje. Era la noche de reyes en España. Una noche mágica. Y para mí, aquello cambió mi vida.